La Virgen de Regla era una de las fiestas más importantes para la más grande. Un año más este fin de semana la ciudad de Chipiona se viste de fiesta por la Virgen de Regla. Como sabemos, Rocío Jurado es una gran devota de esta virgen, por lo que la familia entera emprendió viaje rumbo al pueblo. De hecho, Rosa Benito, José Ortega Cano y Gloria Camila ya están allí. Como cada año también harán un importante homenaje a Rocío Jurado, que esperaba este día al año para tener su espacio VIP y ver la procesión de la Virgen de Regla que tantos milagros le ha concedido. Por supuesto que Gloria Camila, José Ortega Cano y Rosa Benito no harán que pase desapercibido. Recordemos que Rocío Jurado todos los años reunía a su familia entera en el balcón. En ese momento Rocío Carrasco aún se sumaba con todos ellos, pero hace un tiempo que la hija de la más grande ha dejado de participar. Aunque Gloria Camila, José Ortega Cano y Rosa Benito siguen siendo visitantes fijos en estas fechas. De hecho, hace algunos días Rocío Carrasco confirmó que abrirán el Museo de Rocío Jurado. Aunque sabemos que a este evento no. Gloria Camila ni José Ortega Cano. La familia sigue muy dividida y las hijas de la cantante no han hecho las paces ni siquiera por la memoria de su madre hasta ahora. Las cámaras de los reporteros del medio Chans captaban en directo cuando Gloria Camila, en el asiento de conductor, José Ortega Cano y Rosa Benito arribaban a Chipiona un día antes seguramente listos para armar los últimos detalles del acto que tendrá Rocío Jurado en su honor mañana. De todas formas, ningún miembro de la familia dio declaraciones al respecto, Gloria Camila ha intentado guardar silencio sobre este y muchos otros temas como por ejemplo la actitud un poco fría que tuvo Ana María Aldón con su padre en la Sálvame Fashion Week.